ahora práctico práctico yo te digo una cosa por lo que está haciendo alimentando el ego de la vez y porque así como lo dijo allá eso es lo que no me gusta a mí que los hombres después ya no me aguantan porque están demasiado enamorados de mí y cuando el pico vino lo elevó hasta el cielo y ahora vienen picada libra de caída libre pobre Yo no le he hecho nada a Tico, yo no tengo nada No le has hecho nada Que Tico tal vez Tal vez eso, ya es cuestión de él Yo no he decidido los sentimientos de él Yo no me lo mando a él, yo no he decidido el corazón de él Entonces si no te he hecho nada, pues no le hagas nada Pero es que yo no le hago nada Si le dejo de hablar Si le dejo de hablar es porque lo trato mal Si le hablo lo trato mal Y entonces qué gusto le voy a dar a todos Lo tratas mal Otra vez un cumpleaños Ayúdale vos Si, pero don Yoli Ay, pero es que no lo anda Espera, espera, es un cumpleaños Es un cumpleaños Un cocinando Sí, un cumpleaños La única manera que lo arregle Hay maneras todavía de hablar el cumpleaños De la Alexandra Para hacer sentir bien a Alexandra Para hacer sentir bien a Alexandra Este Ale Ale Un león Un león Un león Un león Una bailarina Mira, 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 mira Hablando de las cabales Usted como cumpleañera No le gustaría ver una cena Romántica No, cena romántica Entrego esta Cena de disculpa Sí, una cena de disculpa Sí, una cena de disculpa Sí, le gustaría ser como cumpleañera Sí, le gustaría ¿Para cuándo? ¿Quién va a ser la mesera? ¿Quién va a ser la mesera? Ahora, para la cena puedo pedir una cosa yo ¿Para la cena puedo pedir una cosa yo? ¿Qué quiere pedir? ¿Para si puedo pedir una cosa para la cena? No ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? ¿Venena pero para ella? ¿Algo bueno o malo? Bueno Ah, champán Hay que hablar con una bayoncada No voy a hacer con bayoncada Es que ella va a hablar por su conveniencia No, dale con una bayoncada más parranda Para de poco ¿Quiere que el ermitaño sea el mesero? No, es que de verdad Bessi ha echado a perder el cumpleaños de la Alexandra Yo no quería eso No, claro Él fue el que lloró Él fue el que El que hizo drama Un dramático te está diciendo Yo no le he hecho nada Y que él solo se le ha agarrado Yo no le doy alas a nadie Yo no le doy alas a nadie Simplemente quiero que el alas se sienta bien ahora Porque es su cumpleaños Yo no le doy alas a perder Sí, ya subo Con una segunda red Y mate Te aseguro Te aseguro que la lluvia no le afectó en nada Porque ella ha sido feliz Pero esto que estás haciendo con el pobre tico ¿Verdad? ¿Verdad, Alexander? Que usted ¿Verdad que usted quiera el tico como un cuñado? Sí, pero es que ¿Qué pasa aquí? Y yo como hermano Míreme Yo como hermanito si lo quiero ¿Como cuñado? Sí, sí Y vos, Marlon, ¿cómo lo querés? Como marido No jodas, po, ¡me! Dime, déjame No, 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 no No, no, no No, no, no se arreglan las cosas ni por qué es tu hermano y la romántica que voy a ganar de la mente interesada lo que da la que ha dañado los sentimientos del tico sobo así mismo le valora los sentimientos en el caso en el caso de tico los sentimientos son involuntarios cuando uno se enamora se enamora y no me lo vengo diciendo una y mil veces le ha dicho yo no te quiero como pareja aunque le diga no como quieras decirle no el amor es así el amor incomprendible chico voto 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 y aquí 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 sí hoy alexandra que si en serio la cena la petición de la compañera pues si no ahora pero está preguntando que si es en serio aquí te vamos a dar anguila y que según ella tico le va a cocinar y que vos esperas que tico te cocine si es posible de aromatizar te vamos a echar y así mismo es la vida victoria victoria quiere salir a la foto vení vení hay que hacer la jocelyn aquí aquí se parece la jocelyn me dice lo que está él sabía el dog sabía de esta historia de esta sorpresa y una el dog sabía de eso y como y es que definitivamente y quien entre el dog y hermano a la de ella a la a la de ella si ya parece bastante vamos a comer hermano que vamos a comer no nada 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 el tico ay que paja cuando está así no se libera le voy a decir todo cama y si le digo yo que haga una cena romántica si porque ya le voy a decir el toque porque ya usted me dice los retos que todo y todo pues queda todo como duele si duele pues a donde siente dolor tico en todo lado en todo lado ni lo de mi costilla duele tanto yo déjenme hablar por favor si déjenme hablar a ti como no si te haya pasado por eso a lo mejor que está yo 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 pasé por eso ah no usted era un consejo mejor a él el karma ah tico mire usted como 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 que ya pasó por eso es que uy que va a ser de tico después señor no como si tiene mire el pobre tico está jodido por qué porque si está jodido va está jodido yo lo he tratado de salvar pero yo también me tengo un guay el tico el tico está jodido la verdad ve si dónde estás pase por favor vaya yo le puedo decir algo va lo único que le puedo decir es de que el tico está jodido pero sabe sabe que sabe que sabe que es lo lo bueno de esta historia que el tico está jodido que el tico está jodido no que el tico va a lograr su propósito y va a hacer que la ves y caiga a sus pies y sabe que es lo peor que después el tico que después el tico después el tico va a jugar con ella no yo lo que digo es que así como este está enamorado de esta o ahí está entonces llega otra persona que uno se enamora y esa le hace pagar lo que uno hace no pero yo así como veo la ves y la ves y va a caer va a caer a los pies de tico y después tico va a jugar con ella porque hay una pista don Johnny sí claro dígame por qué qué ha pasado en estos días porque yo veo la actitud de la ves y para mí que la ves y lo que tiene es miedo miedo a enamorarse miedo a clavarse si lo dijo ahora también pero no solo por eso pero ahora que cuando yo le dije de las flores le dije yo pero ves y si es porque ahí está el tico por qué y qué creen que fue la respuesta de ella me dijo y qué quiere me dijo que me vuelva a perder como andaba perdida me dijo entonces eso da una pauta de que es miedo como ella pone la barrera como que dice no quiero volver a hacer aprovechar que no está la cumpleañera porque esto debería ser tema cumpleañera hola alexandra si hasta yo me quiero cortar las venas vamos a celebrar vamos a celebrar pues sí no es que no hay solución esto esto amerita una cena una cena romántica es que no fue la verdad que fue demasiado el dolor que le ha causado a tico qué se siente tico difícil describirlo pero como un frío como un vacío pero yo no entiendo la canción se la dedicó ella a él claro con sentimiento hasta le cambiaba la letra y más que te la hiciera señal que la tiene chiquita imagínese y eso fue lo que le dolió le pude haber dicho a ratas ponzoña pero la tenía chiquita lo mató y ahí lo mató y por qué más no me contó y le conté